¡Hey chicos y chicas! Soy Ricardo Laguna y bienvenido a mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar ¿Por qué están las casas tan caras? Muchísimas gracias muchachos por darme su tiempo para ver este video de YouTube y si ustedes me pueden dar un like ayudaría muchísimo para este video de esas maneras personas pueden aprender más de este video y si ustedes no se han suscribido a mi canal por favor suscríbanse porque tengo planes de tener nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes al mismo tiempo si ustedes no se han conectado con mis redes sociales estas son y ahora que acabo de decir todo eso muchas personas me siguen preguntando Ricardo ¿Por qué los precios de las casas siguen subiendo tanto? Pues esas son las razones que yo creo que las casas siguen subiendo los precios tan alto una de las razones es porque los intereses están tan bajos y ahorita hay muchísima demanda para comprar propiedades al mismo tiempo forbearance se ha extendido ahorita la mayoría de estados no están dejando ningunas evicciones que sean posibles al mismo tiempo ahorita tenemos una pausa con todos los foreclosures al mismo tiempo ahorita la mayoría de personas nada más están pensando en comprar el préstamo y no el precio de la casa por favor amigos pongan un poquito de atención y antes que empiece yo a explicarle a ustedes qué es lo que pienso de esta situación sería grandioso si ustedes me podrían dar un share para este video o también si ustedes me podrían dar un like eso sería hasta más grandioso ahora antes de que le empiece a decir a ustedes normalmente los precios de casa se reflectan a los precios de interés de casas simple matemáticas si los intereses están altos la mayoría del tiempo los precios de casa van a bajar y yo sé que hay personas están yendo locos porque siguen escuchando que los intereses siguen subiendo pero espérense ahorita la mayoría de personas pueden calificar por un interés más bajo de 4% y yo sé que ustedes también se acostumbraron de escuchar en las noticias que la mayoría de préstamos de casas estaban alrededor de 2.5 a 3% en diciembre, enero, febrero para los préstamos de Primary Home pero no para los Investment Properties y sí, en realidad los intereses en 2.5 a 3% eso nunca, nunca yo lo he escuchado entonces en realidad esos sí fueron unos records de intereses muy bajos te apuesto a lo que ustedes quieran si ustedes le preguntan a su abuelita o abuelita que ahorita personas pueden calificar para interés alrededor de 3% ellos te van a decir, tú estás loco y no te creo pero ahora, regresando a la realidad vamos a hacer un poquito de matemáticas ahora, si ustedes compran una casa de $400,000 y calificaron para un interés de 3% para su mortgage y ustedes nada más dan 3% de down payment ahora, ahora, yo no les recomiendo que hagan 3% down payment la razón es porque ustedes van a tener que tener PMI y la única manera que ustedes se pueden deshacer del PMI eso si ustedes ponen más de 20% de down payment ahora, para ustedes que no saben qué es PMI acabo de poner este video de esta manera ustedes pueden aprender más de PMI ahora, regresando a la historia o si ustedes compran esa casa y hacen lo que yo tradicionalmente hago cuando compro casas pongo 20% de down payment ese viene siendo como $80,000 ahora, ahora, yo sé que $80,000 es muchísimo dinero pero les puedo asegurar que eso vale la pena si ustedes esperan y siguen ahorrando para poner 20% de down payment pero yo sé que ustedes quieren escuchar la mejor opción que pueden tener y eso quiere decir que quieren poner 3% de down payment pero acuérdense, eso es solamente si ustedes pueden calificar para ese estilo de préstamo entonces, vamos a seguir esta historia con la opción de poner 3% de down payment para mantener a toda la raza feliz ok, 3% de una casa de $400,000 es $12,000 eso quiere decir que ustedes van a tener un préstamo de $388,000 haciéndolo un pago cada mes por $2,052.49 ahora vamos a agarrar una idea qué pasaría o si los intereses suben por 2% eso quiere decir una casa de $400,000 con el interés de 5% su pago al mes va a ser $2,499.53 la diferencia por cada mes y esa diferencia entre 3% al 5% cada mes va a ser de $447 dólares con $4 centavos cada mes haciendo la diferencia cada año $5,364 dólares con $0.48 al año y eso viene siendo la diferencia de $160,000 dólares $934 dólares con $4 centavos o si ustedes pagan por 30 años ahora, nada más para darle otras ideas o si los intereses siguen subiendo en el futuro y ustedes compran que yo sé que sigo escuchando que ahorita los precios están muy caros entonces, para darle más ideas o si ustedes siguen esperando y los intereses siguen subiendo en el futuro y ustedes compran que yo sé que sigo escuchando que ahorita los precios de escasa son muy caros tal vez ustedes van a perder la mejor opción de tomar préstamos que ahorita están tan bajos porque acuérdense en real estate o si ustedes se quedan dueños de esa propiedad por mucho tiempo casi están garantizados que van a ganar dinero al mismo tiempo, acuérdense ustedes cada mes que pagan están debiendo menos, menos y menos haciendo cada mes un paso más cerca para ustedes no deber ningún préstamo de casas porque yo quiero pensar que ninguno de nosotros sabe el futuro porque si ustedes hacen una decisión de comprar una casa ahorita y todos sus números funcionan para su estilo de vida va a ser una buena decisión ahora, cuando escucho la pregunta Ricardo, ¿hay una regla para nosotros saber cuánto las casas van a costar en el futuro? Bueno, pues sí hay una pero no es garantizada y eso es tradicionalmente o si los intereses suben por 1% los precios de la casa van a bajar alrededor de 11% y como dicen o si hay mucha demanda de casas vamos a tener más competencia y ahorita como estamos viendo todo hay muy poquitas casas en venta y hay muchísima demanda para comprar casas y eso quiere decir que muchas personas siguen apostando y subiendo los precios de esa casa para que ellos puedan comprar su casa de sueños y como sigo escuchando la mayoría de todos mis amigos que trabajan en el real estate para todas las personas que están interesadas en comprar casas ustedes ahorita no tienen muchas opciones y eso quiere decir para la mayoría de personas que están comprando casas tienen que hacer sus apuestas muy altas tienen que dar appraisal waivers y al mismo tiempo pagando muy alto por esas casas y como sigo escuchando la mayoría de personas siguen diciendo a mí no me importa o si pago un poquito más alto de lo que tenían planeados porque ellos siguen diciendo que agarraron tan interés tan bajo que no les importa si pagan un poquito más cada mes con estos intereses que tenemos tan bajos ok people here's how this is gonna work I have an apple here the highest bidders going home with this I want all bids in in the next two minutes then we're closing it bidding starts at five dollars feeling pretty confident there huh I mean don't you think ten dollars he said starting at five fifteen is this a new apple yeah just listed I'm pre-qualified I'll pick cash I got cash twenty thirty forty no just make it forty five is it even worth that fifty I don't know please this is the eighth apple I've tried to buy could I at least see it up close nope it's an apple you know what it is you either want it or you don't I'll take it for one hundred what I'm from California it's the cheapest apple I've ever seen one twenty why did I do that why I don't I don't ahora yo creo que estas personas tienen otras razones que no les importan pagar más de lo planeado mmm tal vez porque ellos saben que forbearance te va a seguir extendiendo y ellos piensan que no van a tener más opciones de casas que se van a poner en venta haciéndolo más lento para todas las personas que hacen casas rentan casas son flippers o personas que se encargan a remodelar casas porque ahorita estamos viendo que casi todo se está poniendo en pausa ahora en otra idea todas las personas que ahorita tienen planes de vender su casa ¿a dónde se van a ir cuando vendan su casa? porque si ustedes venden su casa en realidad ustedes van a tener que seguir peleando para comprar otra casa y en realidad tal vez también ustedes van a tener que pagar más de lo planeado entonces yo tengo una pregunta o si ustedes venden su casa muy cara ¿va a valer la pena? otra vez muchachos muchísimas gracias por darme su tiempo para ver este video de YouTube o si ustedes me pueden dar un like o si ustedes no se han suscribido por favor suscríbanse o si ustedes tienen cualquier pregunta este es mi email y si ustedes no me siguen en mis redes sociales estas son mis redes sociales entonces me encantaría escuchar de ustedes o si vendemos su casa en un precio muy alto pero ustedes tienen que comprar una casa más cara ¿va a ser una buena idea?